Bueno, después de haber grabado un poco lo que es el campo de la feria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Disfrutando? Sí. Vaya, ¿qué le va a decir a nuestros hermanos que están fuera del país? Bueno, los voy a invitar a que vengan a nuestra bella Quesaltepeque. Bueno, a mi mamá. Y les mando un saludo a todos los Quesaltecos de Maryland porque yo sé que nos van a ver. Ajá, ¿y a quién más te vemos aquí? Hola, Jason. ¿Cómo están? Por aquí. Me dijiste que querías compartir algún saludo. Saludos para William y la Cristi de allá y todos los Quesaltecos de Maryland. ¡Chufle! ¡Rigua! Aquí estamos. Ok, bienvenida, disfruten. Bueno, así es que comenzamos con esta pequeña entrevista de unas chicas que han venido del norte. Así que, aquí vamos a darles a conocer cómo están los elotes locos, la yuca frita, que están ahí las papas. Para aquellos que les añoran los dulces, acá tenemos muchos dulces. Para aquellos que les gustan mucho, mucho, aquí hay de todo tipo, color y sabor y variedad, para que lo puedan disfrutar. Hay de burra, de vaca, todo, puedan ver. Así que, vamos, vamos a ver, miren, hay ganas. Los elotes locos, papas fritas, bueno, pueden ver las diferentes presentaciones que hacen. ¿Qué día está pasando? ¿Qué hora quieren? ¿Qué hora quieren? ¿Cómo? ¿De un alquipo y acá en el de la noche? ¿Una hora? Es una de esas y de esas, y de esas dos recetas. ¿Pueden ver, dos? ¿Cuál es. ¿Dos? 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 Miren los últimos que es que se les gustan. Y al 71 pues, pueden ver lo que son diferentes puestos para probar la suerte, las maquinitas, en fin. Aquí estamos. Dígame, ¿cómo funciona esto? Si usted vota a un muñequito, pues le damos el premio, dependiendo el número que le pegue, pues así le damos el premio. ¿Y cuánto tengo que pagar para...? Una cora, si va a tirar solo uno, y cinco por el dólar. Ok, y son armas de presión, ¿verdad? Son de aire. De aire comprimido, ¿verdad? Comprimido. Ok, muchas gracias. Y las vejigas cuestan dos coras y la tirada del daño. ¿Y cada vejiga tiene su...? Cada vejiga tiene un papelito adentro, que significa que es el premio. Dependiendo del número que le pegue, así es también el premio que se lleve. Muchas gracias. Bueno, en la orden. Bueno, pueden ver acá, probar su suerte. Aquí también pueden venir a ver. Llega el premio, le vino. Llega el premio, llegando. La parada le llega, jodido. Vaya jodido. Este grande le vino. Llega, le marca. A la calavera, le vino, jodido. Pasó la calavera. El baño le llega. Pasó el gallito, le llega. El camarón le llega. A la sandía comete. Ay, Dios. No le ponemos. ¡No le ponemos! ¡Oye, Arosuela, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡A la sandía comete! ¡Juego, Nebo! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Oye, Arosuela, la figura! ¡Póngale, Nebo! ¡Diese el fuego! ¡Diese el fuego! ¡Diese el fuego! ¡Juego, lotría! ¡Adiós, chato! ¡Póngale, póngale! ¡Diese el fuego! 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 ¡Vamos a otro coche! ¡Vamos a otro coche! ¡Vamos a ver la lámpara! ¡Solo nomás la lámpara! ¡Vamos a ver la lámpara! ¿De qué trata el juego? Es un juego de batería rápida. ¿Cómo funciona? Se le marca acá las figuras. Y se le marca el gire. Y aquí el soldadito Brian le marca el premio. ¿Viste que el soldadito Brian le marque? Aquí este de un dólar, de un dólar, de cinco dólares. De diez dólares hasta veinticinco dólares. Pueden ganar con una moneda de diez. Ok. Mucha y muy gozana. ¿Y la botella esa para qué la tiene inclinada así? Esta es la botella loca. Traída de México. Ajá. La botella loca solo trata de pararla así. Tomás solo de pararla. El que la para gana cinco dólares de premio. ¿Cuánto? Cinco dólares de premio gana. Ok. ¿Y con cuánto se participa? Le vale un dólar. Un dólar vale. Ganan cinco dólares. Ok. Gracias. Tiremosle. 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 Acá pueden ver. Tiremosle. 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 ¡Oh! Tiremosle. 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 Tres bonitas oportunidades por una cora. Hay muchos juegos del tiro al blanco. Pueden ver aquí ya estamos llegando a la terminal. Acá tenemos este otro juego. Estamos llegando a la terminal. Pueden ver aquí ya. Uy, que estás amando. ¿Puedes darme a la cara al de la la de la la de la la? Me voy. Me voy. Como pueden ver, aquí está. Bueno, sin comentarios, pero la verdad está un poco solo acá. ¿Qué onda? ¿Disfrutando esta cita de chocolate o café? ¿Disfrutando la fiesta? ¿Qué onda está de chocolate? ¿Manda algún saludo a algunos de tus amigos que están fuera del país que te van a ver? Aquiles, Mándoros, saludo a los amigos. Les saluda a Walter Zúñiga, alias Errana. Saludos. Un gusto. Saludos. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Yo bien. ¿Y usted? También, mire. ¿Qué me ofrece esta noche? Yo le ofrezco carnitas asadas, pupusitas. Ah, qué bien, mire. Aquí tenemos. ¿Cuál es su nombre? Se llama Mari. Aña Mari. Mándanos un saludo a todos aquellos paisanos. Sí, y saludos a todos los que están allá, les saludo a todos. Y la espera aquí, ¿verdad? Aquí los espero, porque nos visite y se te ve que aquí. Ok. Porque aquí están patronales. Un gusto saludarles. Gracias. Bueno, ahí vamos, seguimos acá. Pueden ver que aquí disfrutando. De la carne asada, los chorizos asados. En fin. Hola. ¿Cómo estamos? Un gusto verte. Igual, mi amor. Igual. Bueno, acá miren, ya prácticamente estamos casi por concluir este recorrido. Pueden ver la afluencia que hay, las ventas también. Y esperamos que este pequeño video les haya gustado. Y nos despedimos con estas imágenes de estos dulces que nos han traído en esta ocasión en el marco de las fiestas patronales de Quesaltepeque. Así que nos despedimos y hasta la próxima.